Música Buena mañana para todos. Es hora de levantarse. Hoy, por fin conmemoramos un año del éxito de la misión RIAGN. Claro que sí, porque esa linterna de luz solar en el caderno y tu pelo no me ardía. ¿Qué es eso? No, por... ¿Qué entiendes eso? ¡Pues la luz! La luz es tapada por las manchas, pero eso no significa que no haya luz de rato de ellas. ¡No! ¡Sí! Es como este agujero. Podrá ser muy grande, pero la luz que hay dentro puede ser lo más. Pero eso no pico tres picos. ¡No! ¡Dame la mano! A ver. Pero eso es gravísimo. Muy grave. La situación es de extrema urgencia. Tan con su rescate como averiguar qué es lo que está pasando. ¿Y quieren que yo vaya? Es que... Esto no es mi viento instalada, pero no entiendo qué está pasando. No hay viento en el espacio. Pues ya sé que no hay viento, pero yo no lo puedo controlar. ¿Qué es eso? Es un... Parece un... Un... ¡Un avión negro! ¡Papá, no! ¡No hay viento que salga de aquí! ¡Corre! ¡Corre! Pues ya... ¡Listo! ¡Chau! ¡Nos vemos. Gracias por ver el video.